Es una actividad que se hace todos los años, pero este año en particular ha sido especial porque hemos obtenido muy buenos resultados en nuestra actividad. Gran cantidad de alumnos, 42% de nuestros alumnos quedaron en la universidad y en institutos profesionales este año, digamos, que empezaron estudios en marzo. Entonces eso hace interesante el liceo con una nueva alternativa, o digamos con una alternativa distinta. Tenemos un programa PASE que nos colabora con promover este ingreso a la universidad de los alumnos. Y también lo importante es modificaciones de carreras y posiblemente estamos trabajando durísimo con el apoyo del municipio, del alcalde, para la apertura de una nueva carrera. Nuestros alumnos salen titulados. Este es un liceo polivalente. Esto significa también que la enseñanza media científico-humanista está presente. Primero y segundo es científico-humanista. Entonces todas esas bondades que hoy día tenemos, hemos nos hemos esforzado todo el equipo docente, para docentes, en mejorar las condiciones de nuestro establecimiento, que es la oferta educativa para nuestra comuna. Este es un liceo técnico-profesional, polivalente, abierto, municipal, abierto para todos. Nosotros queremos potenciar nuestro liceo. Queremos crear nuevas carreras, una está en transformación. Cuidado adulto mayor, por ejemplo, hoy día es técnico en enfermería de nivel medio. Después pueden estudiar técnico en enfermería de nivel superior, ir a la universidad, a enfermería, cualquier carrera del área de la salud. Medicina, ¿por qué no? Y queremos crear otra carrera que es estructuras metálicas, técnico en estructuras metálicas. Y hoy día está la carrera de alimentación. Queremos ver la posibilidad de transformarla en técnico en gastronomía. Entonces, un alumno egresado como técnico en gastronomía, técnico en enfermería de nivel medio y técnico en estructuras metálicas, son carreras que tienen una mayor proyección. Por eso es importante que los alumnos de la escuela de la comuna, de los seis primeros de todas las escuelas básicas, vengan hoy día invitados por el liceo, donde en la carrera de elaboración industrial de alimentos degustaron otras cositas ricas que las cuales también pueden probar, degustar. Así que los alumnos se interesen y prefieran su liceo. Este laboratorio de la carrera de químico industrial menciona laboratorio químico. Ya es un laboratorio bastante equipado, tiene lo necesario para que los chicos aprendan lo básico y también muchas cosas de laboratorios, por ejemplo, para salud, hospitales, química, por ejemplo, vitivinícola, que es lo que más prevalece acá. Tenemos muchas viñas, muchos packing, que necesitan sobre todo gente preparada para lo que es control de calidad de los alimentos. Tenemos muchas normas hoy en día, ISO, HASA, que se preocupan de mantener todo lo que es la calidad de los productos. Estos chicos están preparados para eso. ¿Es una especialidad que tiene campo laboral? Mucho campo laboral, no solamente aquí en lo agrícola, sino que también se están abriendo puertas también en industrias textiles, pinturas, cosméticas. Así que tienen muy buen campo laboral. No hay chicos que estén sin trabajo hoy en día. Ya los que están sin trabajo es porque no quieren trabajar. O también se dieron el paso de saltar a la universidad por el programa Paz. Empezamos en el año 2000 con la primera promoción de técnico en esencia, mención, adulto mayor. Y hoy día ya estamos en técnico de enfermería, mención, adulto mayor. Se ha ido incrementando la especialidad y estamos próximos quizás a acreditar la otra parte de la carrera que es técnico en atención de enfermos. Pero necesitamos una acreditación de salud y eso es más difícil. Pero ya tenemos un paso dado para poder mejorar nuestra especialidad. ¿Cuál es el llamado a los poderados de octavo, séptimo básico de Villa Alegre? Que confíen en nuestro establecimiento ya que todos los profesionales que cuentan el establecimiento estamos constantemente capacitándonos y desarrollando nuevas técnicas para poder entregar mejor la educación. Mira, yo estoy acá de séptimo año básico. Llegué, bueno, como todo pajarito, pero realmente sorprendida con el liceo en ámbito educacional y ámbito de profesores. Están muy preocupados los profesores tanto por los alumnos, tanto como los apoderados. Yo lo encuentro súper bueno, mi hijo siempre feliz con su liceo. No quiso cambiarse porque él ama su liceo. Y yo como apoderaba feliz con los profesores, con el director. Es un liceo extremadamente asombroso.